¡Tómate la última! ¡Tómate esta! ¡Ya! ¡Esquiva esto! ¡Se viene la hora feliz! ¡Es la hora de los golpes! ¡Vamos sacando el barril! ¡Solo tengo problemas con la bebida cuando se me acaba! ¡No me agobies! ¡Sí, sí! ¡Necesito un trago! ¡Oh, sí! ¡Van a ver! ¡Estoy en ello! ¡Vamos a empezar la cuerda! ¡Eres peor que una cerveza sin espuma! ¡Se viene la hora feliz! ¡Suscríbete al canal!